¿Qué es la vida de las mujeres trabajadoras? ¿Qué es la vida de las mujeres trabajadoras? Entendiendo que la mayoría de las cosas que nosotros reivindicamos como indispensables para resolver los problemas nuestros y de nuestro pueblo siguen sin ser resueltas, tanto bajo este gobierno como para los gobiernos que lo precedieron. Para nosotros es un día que intentamos se ponga en debate cuáles son los problemas sin sensibilizar al conjunto del pueblo, a nuestros compañeros, a nosotras mismas cerca de estos atravesamientos que hacen que nuestra vida se complique cada vez más y que nuestra jornada de trabajo cada día sea más larga, teniendo en cuenta esto que trabajamos afuera y trabajamos también en nuestros hogares. El problema de las mujeres es un problema de la sociedad capitalista en general, no tiene que ver con un problema de las mujeres de la región, más allá de que hay peculiaridades. La mayoría de los países del mundo, las mujeres a igual trabajo cobramos en promedio un 85% de lo que cobran los varones. Y está esto que nosotros siempre decimos que es el techo de cristal, que es esta dificultad justamente por nuestro rol asignado en esta sociedad de ser cuidadoras, esta dificultad o se nos visibiliza con dificultades o con incapacidades para ascender en los puestos de trabajo, sobre todo por el tema de la disponibilidad del tiempo. Porque una de las cosas que queremos discutir es el tiempo, digamos, qué pasa con las mujeres y el tiempo en su vida, qué se lo dedican y cuán poco ese tiempo las mujeres lo tenemos para el desarrollo personal y sí para los roles asignados por este modelo. No alcanza con plantear un cambio en el modelo de producción para garantizar que las mujeres, digamos, ese trabajo invisible sea considerado como un trabajo remunerado, como el aporte que hacemos para el sostenimiento de la sociedad. O sea, no alcanza la liberación de las mujeres y la liberación en términos de construcción de la autonomía económica que nosotros entendemos como, digamos, la principal manera de acceder a la liberación tiene que ver con la autonomía económica, vaya a resolverse en una sociedad que no es capaz de debatir, que más de la mitad de la población hace un trabajo gratuito, un trabajo que es invisible, que digamos, que no está ni siquiera medido en términos de aporte económico a la sociedad, no creemos que se resuelva solamente con un cambio en el modelo de producción. creemos justamente por eso, que cuando nosotros tenemos una frase con las compañeras de la marcha mundial, que decimos cambiar la vida de las mujeres para cambiar el mundo, ¿no? Si nosotros cambiamos la vida de las mujeres, creemos que efectivamente vamos a empezar a cambiar el mundo, sobre todo porque tiene que ver con esto de nuestra concepción, con respecto a la vida, con respecto al tema de la paz, con respecto al tema de la militarización, con respecto al cuidado de nuestros hijos, con respecto al cuidado de la naturaleza, digamos, al respeto por este mundo en el que vivimos, ¿no? O sea que no creemos que se resuelva con un cambio de modelo económico solamente. Bueno, como siempre, los 8 de marzo, las mujeres en el país nos movilizamos y nos movilizamos en la calle, ¿no? Y tratamos de que sea un momento, más allá de las movilizaciones que se hagan en distintos lugares, donde podamos debatir, podamos discutir en qué situación nos encontramos, si hemos avanzado y cuáles son las nuevas formas organizativas, si es que se necesitan de nuevas formas organizativas, para, digamos, intentar conseguir algo que viene siendo prácticamente imposible. Nosotros lo venimos planteando claramente desde, digamos, creemos que como, digamos, construcción de instrumento legal, digamos, lo último fue la ley de paridad y la verdad es que no hemos avanzado en nada, no hemos conseguido ni siquiera que se reglamente la ley de contrato de trabajo, en los artículos, digamos, que tienen que ver con el tema del cuidado de los jardines materno-paternales, digamos, no hemos avanzado prácticamente en nada, no avanzamos en la ley de legalización del aborto, que lo venimos planteando con el conjunto de las organizaciones, no avanzamos en una ley de violencia, digamos, avanzamos en el espíritu de la ley, pero no avanzamos, digamos, en lo que se refiere al tema de asignarle recursos para que la ley se ponga en vigencia, porque nuestros problemas siguen siendo los mismos, no venimos avanzando y eso requiere reflexiones hacia adentro de nuestras organizaciones y exige reflexiones con el resto de las mujeres de las otras organizaciones y ese es un espacio siempre que construimos de encuentro en las plazas públicas, que además de un día de festejo es un día donde podemos reflexionar, por eso nos encontramos a discutir, en este caso vamos a discutir fuerte sobre el tema de la soberanía, sobre nuestros recursos naturales, queremos charlar sobre ese tema y ver cuál es nuestro rol como mujeres, para, digamos, justamente poner en discusión qué está pasando con esto, con los bienes comunes, vamos a hablar sobre el tema de nuestra perspectiva frente a eso, el tema de la violencia, vamos a pedir también explicaciones a las diputadas, las hemos citado en las puertas del Congreso, en la calle, para que nos vengan a contar qué está pasando con las leyes que hemos presentado, con tanto trabajo con el resto de las organizaciones, vamos a hablar en formato asamblea con las compañeras de cuáles son nuestras problemáticas como trabajadoras y vamos a, nuevamente, estar en la calle con nuestros hijos, instalando, digamos, como ya viene siendo hace muchos años, inflables, juegos, para poner en debate esto que venimos diciendo, ¿no? Los espacios de cuidado, digamos, que es indispensable, no hay ninguna posibilidad que las mujeres de nuestro país salgan a tener autonomía económica, a disputar lugares, digamos, en el poder, o a conseguir trabajo, algo tan simple como conseguir un trabajo digno, si no tenemos un lugar donde dejar a nuestros hijos y sin que empecemos a debatir acerca de las corresponsabilidades familiares y el rol del Estado en ese sentido, más allá del espíritu de la ley de educación vigente, digamos, no logramos que se instalen en jardines materno-paternales, en los lugares de trabajo, ni en las universidades, ni en las fábricas, así que, bueno, vamos a discutir con las diputadas también esto y con el conjunto de nuestras compañeras, así que nos encontramos a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Congreso y vamos para una gran jornada con las compañías de las teatras, organizaciones, para debatir acerca de estos temas y puntualmente sobre la situación de las mujeres trabajadoras.